Entonces me voy a enojar. Esas peleas, después combates... Pero eso es una discusión con la producción, no con el otro equipo. No, porque una tontería... No, pero te enojas con el tramposo también. Está bien, pero digamos... Pero es tramposa. Igual están las imágenes, todos están redes. Yo no creo que sea solo por el robo de una ficha, por una trampita. Sí, no creo. Ustedes, Mika... Éramos muy referentes de cada equipo. Mika, me acabas de decir la verdad. Siempre digo la verdad. Ustedes compartieron un caballero. Sí, pero yo ni me acuerdo de ese chico. Ah, ese es el tema. No, pero pará, ella estuvo primero... Un pibito en común. Sí, señor Ángel de Brito. Casualmente están bailando ahora el pibito. Sí, está. ¿Quién es? No, a ver. A mí no... No, no... Hubo amor tampoco, qué sé yo. Bueno, pero vos dijiste que no le daría. No fue amor, lo tuyo. No, no, y lo de ella tampoco. O sea, los dos lo despacharon. Ay, no usaron. ¿Por qué lo despacharon? No, no sé. Yo soy amigo, Ale. No funcionó con ninguno de los dos. No, no, porque primero estuvo con Flor, después al tiempo yo me entero cuando él entró a combate de que había estado con Flor. Nada, ya estábamos hace mucho. Estábamos hablando de Lucas Velasco. Sí. Ajá. El ex de Escudero. Y de otras tantas. Entonces podrías estar con Jorge. En un pasillo del canal me dijeron a Canal Bailando dejó un tendal. Ah, ¿sí? Ajá. ¿Y fue el de...? No en este, sino en Ideas. El de la ex de Matías Salé, ¿no? Este es Lucas Velasco que baila, amigo de la Salsa Trits y baila la Salsa 3. Y a Nequi le gustó. No, digo, tiene lo suyo. ¿Te gusta uno así, Nequi? Tiene, tiene... Vestido no. No, Vestido no da lo mismo, ¿eh? Así es espléndido. Yo lo miré. Lo miré cuando estaba... Qué raro. Como para no mirarlo. Baila bien. Baila bien. Baila muy bien. Baila muy bien, Lucas. Vestido no da lo mismo. ¿Con quién baila este año? Bueno, nosotros en combate no teníamos mucho. Era como... Estaban desnudos todos el día. Entonces, él salió... Y era el más grande y bueno, está todo bien, buena onda. Igual es amigo del grupo nuestro. Hice que grande, sí. Comilla. No, bueno, porque no es tan grande. Es chico, Lucas. ¿Cuánto tiene? 25, 26. Ah, le das para abajo también. Mirá vos. Como vos. Bueno, che, es peor. En combate hay de 18. Ahí ya hay mucha diferencia. No, no hay muy para abajo. No te creas. Igual es amigo del grupo. Medio para Triki. No funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Y a mí no me gustó y es tan justo de mí. Que es medio boludón. ¿Qué problema tiene? No, no, no sé si es boludón. Viste cuando no hay una química. No hay química. Para mí que funcionó en la cama. Cuando vimos esa cara, algún recuerdo, alguna imita que le voy a la gana que le dijiste. No, no, no funcionó. No hubo amor, no, nada. Nos divertimos un rato y chao. No funcionó. ¿En la cama? ¿En la cama? Bien, bien. Bien, bien. No te decimos convencidas. Qué linda. No, pero no te acuerdo. Sí, sí, sí. Pero fue hace mil años. ¿Cuánto es mil años? Silvina Escudero se quería casar con este. Bueno, pero Silvina Escudero se quería casar con esto. Ah, bueno. Silvina es ahí. Pero ¿cuánto es mil años? Todo se quiere casar. Pensá que Vanina ya va por el segundo hijo. Tres años seguro. Tres años. Sí, no, después yo ya tuve una relación larga. Yo me olvidé de él. Bueno, sí, pero uno se acuerda cuando en la cama alguien te marcó. No digas que no. No, pero claramente no me marcó. No me marcó porque no fue lo importante. Claro. Pasó. ¿En el ranking dónde está? ¿Por abajo, por el medio? No, no existe. Perdón, Lucas. Yo te quiero un montón, pero no, no existe. Ya está. Se va a enojar. Porque estos tienen un ego, es como el pollo. Después te empiezan a escribir. No, pero soy amiga, soy amiga. No, adivina, Lucas. ¿Ya bailó él? No. No, no, hace como tres, cuatro veces lo están pasando. Pero porque estaba del primer día para bailar. Del primer día estaba para bailar. No, no, soy amiga. Pasaron tus vacaciones en el medio y seguí sin bailar. Pobre. Vamos a ver el enfrentamiento. Una vez las tuve a las chicas, a Flor y a Mika en BDB. Y se dijeron de todo. Empezó tranquilito. Empezaron con el verso de la ficha, con toda la competencia, no sé qué. Y así terminó. Esta rivalidad igual no estaría si jugaríamos limpio. Si vos jugarías limpio y no te esconderías una ficha, seguramente hubiera una buena relación. ¿Qué te dije el otro día? ¿Qué hiciste? ¿Me mandaste? ¿Y después te fuiste a cojar enseguida y metiaste basura? ¿Dónde una nueva etapa? ¿Dónde? Ya no se puede. Cuando se corta el papel ya no se puede volver a integrar. No, bueno. Y tampoco me interesa. No soy falsa. Bueno, me parece que sí. Me parece que sí. Yo no soy amiga. Tú yo nunca te lo dije. Yo no te voy y te digo. Ya arranquemos de vuelta. Hacemos amigas. Usás DEC, haces todo lo posible para ver qué es DEC. No, votos, votos. Ah, votos, votos. Nosotros tenemos un equipo al cual yo le agradezco mucho porque gracias a ellos, sin ellos yo no podría haber hecho nada. Mika, cuando hay un baile o está nominada, pide que por favor no voten al equipo para votarla a ella. Así como también pide que por favor se creen cuentas truchas en Twitter para poder hacer DEC. ¿Está saliendo con alguno? No, no, no. Estoy sola. Estoy sola. Estoy bien, estoy tranquila. Pitu Blasquez. Es un gran amigo. ¿Un gran amigo? ¿Están empezando algo? Es un amigo. Nos estamos conociendo. Buena onda. ¿Saliste con Lucas Velasco? ¿Dejó a Escudero por tu culpa? No, no, no. No, no. No, la verdad que Lucas es un re gran amigo hoy. Re gran amigo, o sea, más amigo. Querría saber cómo es que llegaron a esa re contra gran amistad. Pitu, olvídate. No, pero ¿fue antes o después? Tenemos toda la fecha del lugar. Mucho antes de Silvina. Sí, sí. Era como medio ilegal la situación. ¿Cómo sería eso? A ver, explícame. Después dice que no quiere meter cuba. No, estoy diciendo la verdad. Míreme los ojos, míreme los ojos. ¿Cómo sería medio ilegal? Y lo mismo que está pasando con Pitu ahora, pica por allá, pica por acá, ¿no? Es picotera, pica. Es picotera, es meneadora, ¿viste? Cuando... Parece que hay un poco de celos del lado. Cuando está todo con oqueato, no puede agarrar otra cosa, está desesperada. No, no, no. No, no, no. Con Lucas, ¿cómo fue? Ella estaba con varios y con Lucas. Y Lucas era el capitán, entonces había que atacar ahí, no se podía tener... Ah, es como salir con el jefe. Claro, es como salir con el jefe. Si está mirando a Silvina Escudero, que cambia de canal un ratito. Pobre sí. A Lucas le dije. Habla más de Juan que de Pedro, eso es lo que hace Flor. Y con Cintia, ¿qué pasó vos? Hubo temitas. Qué raro, Cintia. ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo cuáles? ¿Qué temitas? Bueno, Cintia era nueva en el programa y obviamente tenés que tener el tiempo para agarrarle la mano a los juegos. Se ve que no se bancaba. Le costaba. El esperar, porque ella es muy buena en muchas cosas. Es muy ansiosa. Es muy ansiosa. Y bueno, venía medio nerviosa, también es entendible, tiene tres hijos ahora. Y hubo un revoleo, acá está Mario, que lo vio. Pero no entendí bien, ¿no hubo paciencia? No le salían los... Claro, es una provocación de parte de Flor. Ah, ok. No podía ver. De parte de Flor y Cintia, como tiene su carácter, saltó y no se la bancó y le dijo de todo. Y le tiró las botitas. ¿Christian Wu? Sí, también. Tiene su temperamento, pero la perdimos. No, 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 no. No me llevo. ¿Por qué no te llevas? Porque también tienen el mismo pensamiento en el equipo, el poco fair play, la suciedad. Christian es muy mentiroso al hablar, entonces como que eso chocó mucho. Pero vos decís que también no juega limpio. Christian no es el principal. ¿No? En realidad es el más tramposo del... Totalmente, y es el capitán. El programa. Claro, estamos por la misma, porque si la cabeza es tramposa... Lleva a todo el equipo a hacerlo. Pero por ejemplo, ¿qué hacía? No, de todo, de todo. Es capaz de golpear a un compañero, no le importa nada. Y la ficha, el combate. La ficha nunca apareció, nunca apareció. No, hay que estar también en el juego de combate para entenderlo. Uno lo ve así y cuando estás y estás compitiendo por un premio y tenés un equipo que se van yendo las semanas y quedan sin laburo, es toda una cosa atrás. Por eso también se sentía tanto. De todas maneras, esa pelea ya no existe. Nos encontramos hoy en un lado donde Flor y yo, quieras o no, crecimos. Y fue fundamental también... Y ella también, se decían de todo. Que usaban la cama, que usaban a los tipos. Sí, igual creo que el único que... Ni siquiera... Sí, obvio, pero fue por la competencia en sí. Es como digo, hay que estar en combate para sentir lo que se siente, la adrenalina, el juego. Porque uno dice, no pasa nada. Sí, vos te lesionás, te golpeás. O sea, das en un montón de cosas tu cuerpo para el juego. Ella te dijo que salías con Lucas porque era el capitán y te servía. O sea, que eras meneadora. ¿Qué es meneadora? No, no, no sé, hay que preguntarle. ¿Trolita ahí? No, no, no creo. Sí, sí, meneadora, meneadora. Sí, una... Que va y menea con uno, menea con el otro. Igual, como dije, con Lucas, yo estaba recontra, soltera, hace como dos, tres años. Y nada, no tengo que dar explicaciones. Fue alguien que pasó y nada más. No fue algo importante en mi vida. No fue una relación que tenga que estar contando. Así que, si piensa eso, no es que soy escandalosa y he estado con 20 pibes en el medio. Quizá hoy te parece algo menor y en ese momento en el que, digamos, estabas enfrentada a Flor por la cuestión de la competencia y demás, el hecho de que existiera un tercero en discordia era algo por lo cual pelearse. Tal vez hoy decís, no me importa, porque es claro que la puede. Creo que a ninguna de las dos, te juro, hace poco fui al programa de ella y nos vimos en un lugar realmente adulta, así, como contentas también de que, más allá de la realidad, creo que nos sirvió a las dos el Boca River inconscientemente, porque no fue... Y ahora cuando se cruzan en el bailando, porque la van a cruzar. No, está todo bien, te juro que está todo bien. Todo bien, todo divino. Nunca vamos a tener una amistad, pero siempre rescaté que yo tuve la posibilidad de trabajar con ella, viajar a Salte y demás. Y en el momento del escenario... No, en el momento del escenario somos súper profesionales. No es que... ¿La fuiste a ver a Abracadabra? No, pero no estuvo acá. Bueno, pero no sé, por ahí, en algún lugar cerca... No, 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 no pude, no pude, no. No, 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 tampoco... Igual no me molestaría, aparte... Me muero de ganas de ir a verla. No, no, pero si la tengo que ir a ver, la veo. Nunca te invitó a verla bailar en la previa de bailar. Si la tengo que ir a ver, es como, bueno, si me olvidas voy. Bueno, no son amigas, chicas. No, claro, si vas a ir a trabajar... Pero está bueno tener un buen contrincante en la vida, ¿no? Fue fundamental para nosotros, o sea, yo no... En su momento, sí, nos matábamos, real. Hoy, no, hoy nos encontramos en un lugar que estamos las dos contentas. Ella va por otro camino diferente al mío. Creo que estamos contentas donde estamos. Encontraron su lugar. Y nos sirvió, porque en combate somos las más diferentes. Marcelo dijo ayer, anunció ayer, que en agosto se suman dos parejas. Sí, la semana que viene. La semana que viene. Está en agosto. Ya, 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 ahora. Uno, pareja uno. Dos parejas. Y la pareja dos, ¿cuál sería? Será Rulo. Rulo me gusta a mí, pero la incorporación. Y probablemente Mika sea la más pareja para mí. Creo, creo que ya está dentro del bailando. No me voy a ir de vuelta. No me voy a ir de vuelta. ¿Por qué de vuelta? Porque no, me ilusioné. El año pasado me ilusioné, sí. Y nunca terminaron de llamar. Y dije, bueno, ya está. Está bueno que no hay participantes con ganas, porque después te vienen esos que renuncian, que no quieren ensayar. No, me ilusioné, por ejemplo. No, Chechu Bonelli tiene ganas. Que a mí me aburra, me hago cargo, pero tiene ganas. Pero si vos tenés que sacar a alguien del bailando y poner a Mika. No me peleaste con Chechu Bonelli, no entendrías. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!